¡Bien! ¡Me servirán unos sirvientes fuertes! ¡Llema a su cuerpo! ¡A otro lugar! ¡No importa quién es! ¡Mi libertad! Los espartanos van rumbo a la victoria. ¡Los trojanos van rumbo a la victoria! ¡Los trojanos van rumbo a la victoria! ¡Una pelea a muerte por los dioses! ¡Jeres pan por heart! Caronte te ha otorgado un indulto. Los dioses han intervenido. ¡Elea como quieras! ¡El vencedor será a mí! ¡Faltan mil quinientos favores! ¿Crees que puedes pelear para los dioses? ¡Hay quienes son mucho más poderosos! ¡Sanguinario! ¡Vengador! ¡Exiliado! ¡Exiliado! ¡Exterminador! ¡Peleas como Minodril! ¡Si debes pelear, al menos intenta entretenerte! ¡Los espartanos van rumbo a la victoria! ¡No! 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 ¡Tu manera de pelear me dan ganas de visitar a tu pueblo! ¡Faltan mil favores! ¡Abatidos consecutivos! ¡Abatidos consecutivos! ¡No! ¡Ja! ¡No! ¡¡Abatidos bumpedos! ¡Aatidos campuses! ¡Aatidos suntores! ¡Hab siquiera fr Кстатиñas! Serán buenos esclavos. De pie. Pelea con honor. Faltan 500 favores. Eres un mortal impresionante. Recargado. Si debes pelear, al menos intenta entretener. Una gloriosa batalla te espera. ¡Mi hermano lo supiera vencido! ¡Me vea como quiera! ¡Me volte a mí! ¡Los dioses han intervenido! ¡Has demostrado tu valor ante los ojos del Olimpo! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Gracias!